un buen día gente bonita para los que no están teniendo un buen día bendiciones y quiero hablar de un tema que me ha dejado en shock total les voy a explicar qué pasa para los que no conozcan a nuestra amiga antonia al poder bueno estos que no conozcan a antonio al poder antonio al poder es una youtuber que tiene su canal obviamente aquí en youtube y es una mamá de muchos hijos vive en bélgica y pues ha trabajado muchísimo para construir su canal muchos años de mucho trabajo que lamentablemente ha sido hackeada el día de ayer acaba de ver un vídeo de antonio al poder ahorita en su instagram y me quedé en shock de cómo le han robado sus dos cuentas de youtube no solamente una cuenta sino sus dos cuentas una de recetas y la de sus blogs y estoy en completo shock porque le puede pasar a cualquier persona le puede pasar a cualquier persona a cualquier youtuber no solamente a las personas que nos dedicamos a los vídeos te puede pasar a ti también y es muy peligroso porque hay muchas formas de hackear tu cuenta no tu cuenta tu canal tu email tu cuenta de banco etcétera entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas yo estoy en shock porque es algo que ha pasado ya a varias personas cerca de mí que tienen canal que han perdido sus canales han tenido que reiniciar de cero es muy difícil gente bonita tener un canal de youtube no solamente es tener suscriptores y ya no cuesta mucho el simple hecho de hacer contenido que agrade a las personas contenido que aporte a la sociedad el simple hecho de recibir críticas de de tener que llevar todo esto porque youtube es pues como sea un trabajo no te sientas en un escritorio editar pasas horas haciendo un vídeo planeando no solamente es sentarte a hablar tonterías no es también hacer un contenido y pues bueno obviamente cuando uno trabaja tanto cuando uno le pone tanto amor y tanto esfuerzo algo y nos pasan estas cosas como que alguien viene y te las quita no así te las arrebatan porque bueno ni siquiera ni siquiera te dan la oportunidad pues si fuera un robo a un negocio pues bueno puedes inventar y pero tu tienda sigue estando en el mismo lugar la gente viene y va a tu tienda otra vez no pero cuando es en youtube pues youtube como saben es como una como una lotería youtube es como una lotería a veces puedes tener muchas vistas a veces no y a veces no tiene ni siquiera nada que ver con tu contenido o con tu persona tiene muchas mucho que ver con el algoritmo de youtube que si te mandan notificaciones a tus vídeos de tus vídeos a tus suscriptores hay suscriptores que piensan que tú ya no tienes canal porque ya nunca le salían tus vídeos pero pues eso no fue culpa tuya no es culpa de el sistema en youtube como es no si por ejemplo tú te dejas de ver dos tres vídeos de un youtuber pues ya youtube no te lo recomiendan automático entonces es una es una cosa que te hackean tu canal o tu cuenta o lo que sea cualquier cosa pero más que nada hace el honorita para los creadores de contenidos que somos personas que pues ganamos dinero con youtube se gana dinero en youtube y tú pues pones un dinero ese dinero que tú ganas para los designas a ciertas cosas que pues cuando te hackean pues deja de tener ese ingreso no es como si te tiraran de tu trabajo el día de mañana y no tengas ni siquiera forma de a pelear porque para tu contactarte con youtube pues es un show no es como que tan fácil como que agarrar el teléfono y ya déjenme de marco a youtube y ahorita youtube ahorita youtube me resuelve el problema no es como así youtube solamente se maneja con emails y son electrónicos tienes que llenar muchos formularios para hacer cómo saber tus cosas y ahorita que está viendo el vídeo antonio el poder justamente yo no tenía ni idea de que la habían hackeado porque les digo acaba de pasar apenas hace unas horas ella no estaba ni siquiera en su ciudad estaba paseando con su familia y le pasó cuando ya no estaba no me puedo ni siquiera imaginar por lo que está pasando ahí ahorita es un trago muy amargo y no solamente para ella sino para todos nosotros como creadores de contenido es una llamada atención también para poner la atención a las ciertas cosas que nos pueden perjudicar nuestro canal que nos pueden ayudar a que nos hackeen de la noche a la mañana y cómo debemos evitarlo bueno yo tengo algunos tips algunos tips y también algunos consejos para antonio si me está viendo porque yo sé que ha de estar muy ocupada con sus cosas y ya le dejé un comentario y pedí igual si no lo ve a lo mejor del vídeo en algún momento bueno lo que pasa es que hay muchas formas de hackeo una cosa es que tú vas a tu correo tu correo que tú tienes registrado con youtube que tienes tus canales con ese correo y lo que pasa es que con ese correo pues te llegan mensajes de colaboraciones no de marcas entonces te mandan un link y con ese link pues tú le das clic al link y ya te hackean pero eso pasa que te hackean pues a lo mejor ese canal o los canales que tenías con ese mail no te caquean el mail el problema más grande el problema grande es cuando te hackean ya la computadora esto es algo muy delicado gente bonita algo que tienen que tener mucho cuidado no solamente como creadores de contenido o como instagramers o lo que lo que ustedes gusten sino también como individuos no porque esto los puede afectar en sus cuentas bancarias sus otras páginas online cualquier cosa su facebook personal no qué pasa que estas estas compañías empresas se hacen pasar por una empresa de nombre con diferente email no por ejemplo ahorita me acaba de llegar un correo un correo electrónico de de china me cae un correo electrónico de colaboración con chin méxico pero el correo está en inglés y el correo electrónico es sin store punto mx arroba gmail punto com eso nunca va a ser sin porque si fuera sin pues tuviera arroba sin punto como punto mx no no tuviera como arroba gmail punto com entonces esa es una de las cositas que tienes que tener en cuenta de que quien te está mandando ese correo de el correo electrónico de la persona que te está enviando el correo casi siempre los hackers vienen con gmail punto com o con otro tipo de 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 dominios pues que no son con la marca o por ejemplo ponen punto r uno punto com entonces tienen que tener mucho cuidado con eso ahora si ya de de plano piensan que es una persona real y se intercambiaron varios emails y luego dicen bueno pues queremos colaborar contigo no por ejemplo sleep y bad bueno es que es la hora de dormir de los niños bueno supongamos que hablo con este sí no les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender un poquito más y eviten también que lo saquen ustedes me manda esta persona que se llama linda tabagari ok según esto de chin méxico ok y yo bueno digo bueno si quieres una colaboración y quisiera un montón de ropa gratis no entonces que voy a hacer es pues le voy a responder este email a esta persona y pues vamos a intercambiar unos 23 emails y al final pues termina diciéndome que bueno nada entonces para que podamos colaborar descárgate el catálogo de de nuestra ropa que viene para el 21 no sé no y escógete unas 10 prendas de ahí o lo que sea entonces tú pues dices bueno ya tengo ropita gratis y todo colaboración me van a pagar tú le das clic intenta descargar el catálogo que qué pasa que ni siquiera lo puedes cargar tu celular tienes que descargar desde tu computadora no entonces vas a tu computadora te descargas el archivo y qué pasa pues no pasa nada no pasa nada no puedes abrirlo y insistes 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 no se abre pero qué pasa que ese archivo no era en si el catálogo era un troyano no era un virus que ese virus va a infectar va a infectar tu computadora no solamente tus cuentas de youtube gente bonitas antonia si me estás escuchando y tú te hiciste algo del estilo que te bajaste un archivo y no lo pudiste descargar y luego después pasó tu hackeado de canales te recomiendo que mejor hagas un formateo tu computadora porque también te pueden hackear tus cuentas de banco y otras cuentas de redes sociales también esto no nada más está para youtube eso te puede comer toda la vida de verdad toda la vida con todos entonces hay que tener mucho cuidado con los links que abran correos desconocidos a mí me llegan muchos imagínense pues a mí yo también soy creadora de contenido me llegan muchos mensajes cada día de colaboraciones de recomendaciones de que bájate nuestro antivirus de que estamos lanzando un nuevo juego si lo recomienda sólo pones uno de tus vídeos te vamos a pagar pues una suma pues buena entonces uno pues dice bueno pues aquí no le cae mal un dinero extra no aquí no le cae mal un dinerito un ingreso extra y lamentablemente uno dice bueno pues hay que descargar el juego pues para ver de qué se trato para recomendarlo uno le da clic y pues será el troyano y así es como nos hackean gente bonita y como les digo esto no solamente es para nosotras como youtubers sino también para ustedes como personas normales o sea normales me refiero a que no están en este mundo del youtube no no donde bueno ya sí me entendieron o sea ten cuidado con eso por favor con sus cuentas de banco ten cuidado con sus cuentas de instagram a mí por ejemplo les voy a decir me llegan en instagram por ejemplo por ejemplo en instagram me llegan mensajes de una persona que en su foto de perfil tiene la cosita del instagram no el logo del instagram y luego tiene su nombre de usuario copyright punto instagram algo así es un nombre de usuario y de esa cuenta me mandan a mi correo de que has infringido un copyright y tienes que llenar cierto formulario para que no te quiten la cuenta del instagram si tú no te metes al perfil y ves que ese perfil no es un perfil falso y tú crees que eso sí es un mensaje que te viene del instagram o del facebook o del tiktok o de cualquier red social que ustedes estén usando y tú le contestas ahí o pones tus cosas que tu contraseña tu usuario lo que sea que sean cosas delicadas pues te hackean entonces hay que tener mucho cuidado gente bonita tengan mucho cuidado en esos tiempos sobre todo han estado hackeando muchos canales antonia no es la primera ni va a ser la última en que le hackean el canal espera esperamos que no seamos parte de este hackeo porque como les digo hay siempre cosas nuevas que ellos usan para hackear canales para despojarte lo que uno tanto trabaja no tanto con tanto cariño lo hace para su público no porque al fin y al cabo no solamente es el trabajo que bueno un vídeo pues lo vuelvo a resubir a otro canal no no solamente eso es el el simple hecho de tú desconectarte ya con tu audiencia o sea lo mejor ya se puede abrir un canal nuevo pero ya su audiencia es muy difícil recuperarla en todo por completo porque como les digo youtube muchas veces te deja de mandar notificaciones te deja de mandar mensajes de que alguien de que alguien que tú seguías subió un nuevo vídeo a veces piensas que llega a desaparecer a mí me han dicho muchas infinitas de veces nana ya no me llegan tus notificaciones me metía a tu canal y ya estás estoy de suscrita a tu canal no sé por qué yo nunca me suscribí esas cosas pasan en youtube ahora imagínense si uno pierde su canal de la noche a la mañana lo difícil que es volver a recuperar esas personitas que importaban esas personitas que nos brindaban pues el trabajo no porque al fin y al cabo no trabaja porque pues le da gusto le da gusto lo que le da a su público entonces yo me quedé en shock me quedé en shock cuando escuché lo que entonía tenía que decir de verdad con lágrimas ya en los ojos no yo no me yo no me puedo imaginar en su lugar no me puedo imaginar en su lugar justamente estar hablando con mi esposo que le decía que estaba en shock porque pues es algo que le puede pasar a cualquiera es un es un error que cualquiera nos puede pasar pero no es justo no es es un robo es un robo es una estafa y no solamente para antonio sino para todos los seguidores que la quieren y la y la y la buscan no entonces la verdad es que es muy triste tengan mucho cuidado por favor hay que estar al tanto al pendiente no se descargue nada no respondan a correos que no conocen y este sobre todo tampoco le piquen a links así que les regalen un mercedes benz o les vayan a dar dinero de alguien que heredó mucho dinero por ejemplo que también tienen ese tipo de cosas de correos de heredé no sé cuánto dinero y ya no voy a morir y estoy buscando alguien a quien dejarle tal dinero este y creo que tú eres la persona correcta te llegan correos así y no y luego te dicen no pero para dártelo dame tu cuenta de banco dame tú para yo poderte depositar y lamentablemente mucha gente inocente cae en esas trampas cae en esas trampas ya sea por por lo que sea pues claro que siempre siempre va a haber un interés monetario no en ese tipo de cosas porque la gente le clic le da clic no hay me gané un viaje al caribe no por ejemplo y le das clic a eso y pones tus datos y ya o sea valió no solamente tu viaje también tu cuenta de banco y este y pues todo todo entonces tengan mucho cuidado por favor si es una cosa que uno tiene que tener mucho mucho cuidado no es no es un juego no es un juego es mucho trabajo se los digo también como como su amiga como su youtuber como me quieran llamar como nana es mucho trabajo si a mí me llega a pasar el día de hoy yo no sé qué hago me vuelvo loca corro en un círculo no sé o sea de verdad me pongo en su posición me pongo me solera me solidarizo con ella hoy iba a subir blog y la verdad no lo hice porque bueno lo voy a solidarizar con antonia debemos hacer saber a las personas que tienen canales que tengan mucho cuidado más que nada ahorita en estos tiempos que son los tiempos más difíciles que hemos pasado recientemente y que pues que te hackeen y que te que te roben de esa forma de lo menos que queremos lo menos que queremos si los peruanos nueces están en todos lados hay que tener mucho cuidado mucho cuidado por favor a mí yo les digo me han intentado hackear de muchas formas me han dicho que mande mi mi id que mande este si literal que mande mi fotografía con mi id no sé para qué les he les he compartido incluso en mi instagram muchas historias así de que me han intentado hackear y han intentado acceder a mis instagram con ip de verdad que le ha dado muchas vueltas pero ya una vez que te hackeen ya una vez que te hackean es muy difícil recuperar tu canal no es para decir que hoy te voy a bajar las las esperanzas pero es difícil porque como les digo youtube no es una entidad personal que tú agarras el teléfono y bueno me hackearon por favor dame el canal de regreso no con youtube tienes que mandar correos tienes que verificar que es a tu cuenta y luego si te hackean tu email pues tienes que verificar que será el email de tu canal y es un show es un show es tiempo es tiempo y a veces te resuelven primero dios el caso de antonia sea positivo le resuelvan es que mis gatos sacan todos los cajones bueno como les decía tengan mucho cuidado con eso por favor todos ustedes estamos en tiempos que si están familia ratona de seis por favor cuídate mucho de verdad ni por colaboración y por cien dólares extra no lo hagan es mucho trabajo mucho empeño que uno le pone días de desvelarme yo hay días que me desvelo hasta las tres no es lo que antonia también lo haga no es lo que otras personitas que se dedican a youtube lo hagan es mucho trabajo de por medio mucho emoción también no entonces yo no sé no sé qué le puedo decir para consolar antonia no no hay forma de que yo pueda consolar de consolarla yo la verdad que disfruto sus vídeos disfruto su familia no no sé qué puedo decirles allá ya pasó y ahora sólo que solamente está en youtube que le respondan a antonio no si le pueden regresar o no sus canales no el de recetas y el de blogs yo estaba viendo justamente porque en cuanto pasó esto que de del en vivo pues yo me metía a la página de recetas de antonio al poder pues aquí hacía sus panes y todo eso que pues yo de repente me ponía a hacer y este y ahorita ya se llama se llama distinto no ya ni se llama ni siquiera se llama antonio al poder recetas ni nada o sea ya está como bueno si ustedes se van antonio al poder recetas de denle clic igual si quieren checar y va a salir todavía el canal de antonio al poder que ya le quitaron el loguito es su loguito que tenía y ella y bueno a unos vídeos de antonio al poder en su canal están no han quitado sus vídeos esa es una buena noticia porque no le han puesto mucha atención a este canal pero donde ya tenía ya ya casi llegando a sus 100 mil suscriptores alfamble y la de casi llegando a sus 100 mil suscriptores le cambiaron el nombre a ripple foundation y si ustedes le dan clic a ripple foundation solamente hay un vídeo creo que ya los demás de sus recetas se los han borrado todos y han puesto un en vivo de ripple ripple live news que es un scan también tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas también y este y pues ya no están estos canales no están tus bueno ayer hay unas recetas aquí todavía que veo lo que bueno no han quitado del todo las recetas eso es bueno también pero de su comunidad y todo eso ya quitaron todo miren ella está desde el 2009 con 2019 con sus recetas y de los blogs ella tiene ya mucho más tiempo en sus blogs así que es muy lamentable estoy muy triste por ella de verdad no tengo palabras para decirle no hay algo que yo pueda hacer personalmente es muy difícil recuperar tu canal solamente youtube puede hacer nadie más puede hacerlo en informática solamente youtube y google pueden regresarle su canal a antonia y pues eso va a depender solamente de ella no nadie más podemos hacer nada a ver voy a leerlas un poquito si tienen algunas preguntas porque creo que es muy importante si alguien tiene si alguien tiene preguntas sobre esto y si yo tengo el conocimiento pues les puedo dar un consejo lo que sea a ver si también con llamada de teléfono nunca manden su identificación no pasen password o sea contraseña de nada este nunca de verdad siempre verifiquen la fuente de las cosas ni siquiera que te llamen de tu compañía telefónica hay nada ellos nunca te van a pedir ese tipo de datos si sabe si hay que estar ahorita al tento yo creo que acá me cada vez justamente estaba hablando ahorita estaba ahorita estaba checando mis espams no a ver si no me había llegado un correo así o algo así para el estilo y justamente cuando estaba checando eso me llegó eso de la colaboración de shim méxico que ni al caso no digo yo si quiero hacer colaboración con shim méxico pues me comunico directamente con su en su página de internet de shim no o sea ellos no te mandan a ti correo hay que tener como les digo mucho cuidado a ver déjenme ver es que me llegan muchos muchos correos de spam se me van todos a spam pero área de inversión por ejemplo me llegó uno de es que no les puedo mostrar mi computadora porque no se va a ver bien con el celular pero me llegó por ejemplo de tiktok me llegó de tiktok me llegó de instagram aquí a este este correo electrónico ni siquiera lo tengo con instagram me llegó de tiktok confirm y luego le pones verify punto tiktok punto com arroba gmail punto com gmail punto com es lo que les decía y luego ustedes le dan click o se meten o le pican algo y les va a mandar una una página fake también eso sirve se llaman exploits si ustedes dan click al link de inicia sesión en tu correo electrónico en tu facebook para poder checar lo del copyright y ustedes dan click a ese link ese link los va a mandar una página que se parece a facebook o se parece a gmail se parece a hotmail o cualquier plataforma que ustedes piensen que le esté mandando copyright o algún problema y les va a mandar a una página que se parece mucho está idéntica a la página original y ustedes van a poner ahí pues su blog y no acceder pones tu contactos a tu número tu correo electrónico tu nombre de usuario y luego le pones la contraseña y le pones acceder y no accede pero ya esos datos se quedaron grabados con el exploit y así es como te hackean así que hay que tener como les digo hay muchas formas hay muchas formas de que te pueden hackear como les digo tengan cuidado que las páginas donde están haciendo su login o su inicio de sesión sea la página real que no sea punto ru punto algo que no sea la página real como les digo ahorita me están llegando correos así de tiktok de instagram danielcaso arroba gmail punto com danielcaso y bueno eso es lo que tenía que decirles que tengan cuidado por favor no quiero más personitas hackeadas más que nada ahorita en estos momentos en estos tiempos que son difíciles para todos si yo también espero que la pueda recuperar a ver denme un minuto por favor te respondo sus comentarios porque ya esos niños no se van a dar un momento por favor que no se van a dar un momento por favor sino que sonrisa es que no se van a dar un momento por favor a ver que no se van a dar un momento por favor a ver que no se van a dar 10 2 2 2 Ya, que era la hora de dormir de mis niños Deben que se duerme temprano Y va, no sé qué dormir muy temprano Esos días, por eso Hola Gloria, saluditos hermosa Saluditos a todos Sí, cookies, no, yo me muero Me muero, yo con tanto cariño que subo Y estoy segura que todas las que suben videos Lo hacen con mucho cariño y mucho amor Y no es justo, es una injusticia muy grande Que primero Dios llegue a la justicia Y pueda recuperar su canal A las que han hackeado también A todas las que han hackeado, espero que puedan recuperar sus canales De verdad ¡Ibar! Sí, es lo que te digo Isabel A todos nos pueden hacer fraude o robar identidad Por eso les digo que tener mucho cuidado Esto no solamente es para youtubers Esto es para cualquier persona, de verdad Nos puede pasar a cualquier Tu cuenta de banco Cualquier cosa, ¿no? Simplemente tus correos, tus contactos, tus fotografías De una vez que tienes un trollano en tu computadora Olvídense Un trollano es fatal Es fatal Se come todos tus datos Sí, Ruth Pero una nuece Sobre todo en call centers Te llaman muchos call centers Para darte acceso a tus computadoras Yo tengo mucho cuidado Casi todos los scans de call centers Vienen de India Así que tengan mucho cuidado Con los scans de call centers No den sus números de seguridad social Sus cuentas de banco Sus cuentas de tarjeta de crédito No los den nunca por teléfono Nunca Temas verificaciones de correos Se pueden ponernos que no te la roben Familia Retona de 6 Lo que pasa es que aquí no el problema No es el correo electrónico El problema es que cuando una vez Ya te descargas el trollano en tu computadora ¿No? Así tengas 100 correos electrónicos Registrados con tu cuenta de YouTube Para recuperarlo Si el trollano te ataca Ya valió O sea, no solamente esa cuenta Todas tus cuentas Todas tus emails Porque ya tienen acceso a todas tus contraseñas Y las tienes guardadas en la computadora Que obviamente así es Porque la computadora guarda las contraseñas En sus discos duros Ya una vez que el trollano Ataca tu computadora Y tus archivos Y todo Ya, o sea, ya valió Lo único que puede ser Como para rescatar un poco Es formatear tu computadora completamente Y con esto me refiero A que no puedes rescatar nada Ningún archivo Ninguna fotografía Ningún video Nada O sea, ningún programa Nada Todo se tiene que borrar Y desde cero comenzar Ese es el problema más grande aquí No el correo No verificaciones Porque de nada sirve Cuando te hackean la computadora Sí, Ruth Perona Es verdad Sí Así que tengan mucho cuidado con eso Sobre todo ¿Saben quién cae? Los niños Personas de la tercera edad Caen mucho en esos tipos de 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 scams ¿No? De De fraudes ¿No? Sobre todo con los Los call centers Y no siempre te llaman a ti Muchas veces tú misma los llamas Porque Ay, se me metió un virus a la computadora Y te llegó un correo De que tienes un virus Y ahora te lo tenemos que quitar Pero tú les llamas Y se hacen pasar por Microsoft Y pues no eran los de Microsoft Pero tú ya les diste acceso a tu computadora Y mientras tú pensabas Que ellos estaban arreglando el problema Ellos estaban ya hackeando contraseñas Por eso no den accesos así Sí, si no abran esos correos Links, downloads, nada No se descarguen nada No se abran links Que no conocen de páginas Que no conocen de gente Que no conocen Por favor Sí Es algo de preocuparse Es algo de preocuparse Y créanme que Google Gmail YouTube Tienen Pasos de seguridad muy grandes ¿No? Por ejemplo Nadie se puede meter a mi cuenta de YouTube A menos que tengan acceso a mi teléfono celular Y tengan acceso a mi esposo Y a los correos Tengo como Veinte cosas de seguridad ¿No? Entonces no es tan fácil Hackear YouTube Gmail Ahí solamente es algo externo Como un troyano Un exploit Hace unos meses Me llamaron Según del FBI Y supuestamente tenían evidencia Que ellos Ay Dios Y querían verificar mi identificación Si no me llevaban a la cárcel Sí, ese tipo de cosas Por eso les digo Muchas personas de la tercera edad Que no tienen idea de esto Que está pasando ahorita Caen en ese tipo de fraudes ¿No? Y les hackean todo Y les hackean todo Les roban todo Es muy desafortunado esto que está pasando A mí se me rompió el corazón Chips Bueno, espero que con la información que les ha dado Que a lo mejor no es completa Y toda la información del mundo Pero a lo mejor les ayuda un poco a evitar esto Y este Pues bueno Hay que mandarle muchas bendiciones Antonia Y a todas las que han hackeado Muchas bendiciones a todas ustedes Y por favor Tengan mucho, mucho cuidado A las que no Incluida yo Incluida yo Mándenme ahí Un mensajito Y yo Primero Dios les respondo Ahorita son las Nueve y media Nueve y media Es que justamente Cuando empecé el en vivo Puse a mis niños a dormir Entonces por eso Tardo su tiempo en dormirse Bueno, sí No, sí En México también hablan mucho Como estafas de secuestros express De que tenemos secuestrada tal persona Y son tipos de fraudes, ¿no? Que uno, si uno cae Sí le roban mucho No solamente Te roban dinero Te roban tu paz mental, ¿no? Ajá Puede ser también Ha habido canales Que luego se los regresan Nomás los utilizan Para hacerlos en vivos O lo que sea Y luego les regresan el canal Esperemos que ese sea el caso Este De no ser así Pues también Lo que hacen con esos canales Es que esos canales Los venden, ¿no? O sea, una vez que Una vez que ellos tienen Ya el poder Del canal Remueven todo el contenido Todo, todo, todo Y esos canales Los ponen en venta Yo ya les he explicado Bueno, no creo que No les he explicado Ustedes Bueno, creo que no No ustedes Pero bueno Los canales Hay páginas de internet Donde ustedes Pueden comprar suscriptores Pueden comprar likes Pueden comprar vistas Para su canal Y también pueden comprar Canales de YouTube Ya sea por personas Que eran YouTubers Y luego ya no quieren Hacerle a YouTube Y venden sus canales O personas que han robado El canal de alguien más Y luego lo venden O por ejemplo En esos momentos también Que les hackean Y pues venden esos canales ¿No? Por ejemplo Un canal con No sé Bueno, a mí me ha tocado ver Aquí en India ¿No? De que canales de Con mil suscriptores Y ya para Listo para monetizar Te lo venden en 100 dólares El canal ¿No? Y pues mucha gente Si lo hace Si los compra ¿No? Porque es muy fácil Pues comprar Algo Y no crecer de tu cuenta Es muy fácil Comprar vistas Sin ser reales O es muy fácil Comprar suscriptores Que son boots O que ni siquiera existen A crecer normal Y orgánico ¿No? O sea Cuando tú creces Orgánico Cuando tú creces Por tu propio trabajo Y tu propio pie Es mucho más trabajo Que cuando te cuelgas De alguien O cuando te hackean O cuando compras Suscriptores O cuando compras vistas Es mucho más difícil Pues ¿No? Porque como les digo No siempre Youtube te va a recomendar Tu canal Es como un Es como un juego De al azar A veces te recomienda A veces no A veces tienes muchas vistas A veces no Y lamentablemente La gente también Se deja llevar por vistas ¿No? Ay Este video tiene 100 mil vistas Va a estar interesante Y le dan click Entonces así funciona Este mundo del Youtube Tienen que tener mucho cuidado Con todo eso Por favor Gracias Bueno no No tanto Dejen el like Si les funcionó La información Si de algo Les sirvió Pues si dejen el like Por favor Porque es simplemente Para este tema Muy fuerte Un fuerte abrazo Fuerte abrazo A todos Felices fiestas Saluditos Morena Y Angie Bueno gente bonita Me voy a pasar Me voy a pasar A retirar Que tengo Algunos pendientes Todavía aquí En casita Pero si quería Pues hablarles De este tema Y cualquier cosita Escríbanme En los comentarios El día de hoy Se los respondo Y hay que evitar Hay que evitar Ese tipo de cosas Por favor De una tiendita De una tiendita De un catálogo Un canal Lo que sea Google Tiene un ingreso Extra Pues ya Dedica ese dinero A ciertas cosas Entonces que te lo quiten De la noche a la mañana Pues Pues no No es justo Para nadie Bueno gente Ahora si me paso A retirar Espero que estén Muy bien Y como les digo No subí el vlog El día de hoy En solidaridad Y esperemos Que todo se resuelva Que le regresen Su canal pronto Y les estaré informando Los quiero mucho Hasta luego Bye